Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Google Chrome y hoy estaremos hablando acerca de como instalar o importar un certificado digital en Google Chrome por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Puede ser que tengas un certificado digital de ti mismo o tengas un certificado digital como tal para querer importar o instalarlo en tu Google Chrome pero no tienes en si conocimiento en donde puedes encontrar esta opción para importarlo o instalarlo y pues déjame decirte que si es algo bastante complejo si no se tiene conocimiento sobre esto y en este caso vamos a enseñarte como puedes instalarlo o importarlo para que así puedas tenerlo en Google Chrome por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos importar o instalar un certificado digital en Google Chrome y para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Google Chrome una vez acá en la aplicación de Google Chrome nos vamos a ir a la parte superior derecha donde tenemos los tres puntos para abrir este menú acá le vamos a dar en configuración y una vez acá en configuración nos vamos a dirigir a la opción de privacidad y seguridad una vez acá en la opción de privacidad y seguridad le vamos a dar en la opción de seguridad y aquí vamos a bajar hasta encontrarnos esta opción administrar certificado y nos va a abrir esta ventana una vez que nos abre esta ventana como puedes ver ya tengo tres certificados ok y en este caso si queremos importar un certificado le vamos a dar acá a importar y vamos a seguir lo que serían los pasos del asistente le damos en siguiente acá nos dice el nombre del archivo de nuestro certificado y aquí nos pone lo que sería se puede almacenar más de un certificado en un mismo archivo en los siguientes formatos ok como puedes ver acá intercambio de información personal estándar de sintaxis de cifrado de mensajes o almacén de certificados serializados de Microsoft en este caso le vas a dar acá a examinar buscas tu certificado pero en este caso si tu certificado no sale es porque acá en el lado derecho tenemos esta opción ok que dice certificado x.509 lo que vas a hacer es darle acá y le vas a dar en todos los archivos para que así pueda aparecer tu certificado entonces eliges tu certificado le das en abrir y automáticamente te va a aparecer acá luego de eso le vas a dar en siguiente y vas a seguir los últimos pasos para así poder importar tu certificado a Google Chrome entonces de esta manera podemos importar o instalar un certificado en Google Chrome si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós